Me siento muy orgulloso de ser argentino. Queremos reconocer a aquellos que un 15 de octubre de 1884 fundaron esta localidad, que está cumpliendo 60 años como municipio y 136 años de su última fundación. Vamos a celebrar con alegría el aniversario 136 de la Argentina, nuestro pueblo amado, que fue fundado por colonos, yalcones y paeces que vieron en sus valles y montañas un lugar especial propicio para vivir. Perúño de hombres y mujeres laboriosos y honestos, de tierras fértiles, donde se cultivan muchos frutales y se producen los mejores cafés del Huila. Una tierra cargada de anécdotas, que con el pasar de los años se han convertido en parte esencial de su memoria, de su identidad, con hechos trascendentales que perdurarán por generaciones. Acá es un placer decir con sentimiento, soy argentino. Rodeados de naturaleza, la Argentina nos sorprende con su fauna y con su flora, motivos de inspiración de nuestros artistas. Tierra tuya, tierra mía, tierra nuestra, tierra en la que sus gentes son la mayor riqueza, con alegría y empeño dan la bienvenida a las oportunidades para vivir feliz. Su parque principal, la Casa de la Cultura, aún guardan el aura y la esencia de los colonos, quienes lucharon por hacer valer los derechos y la igualdad entre sus habitantes. Hoy más que nunca seguimos construyendo juntos. Celebra con nosotros este próximo 15 de octubre el cumpleaños de nuestro municipio, Isa la Bandera Municipal. Juntos vamos a hacer remembranza de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, mi querida Argentina! Salve Argentina, tus fértil tierras, ya que tus hombres olvidaron las guerras.